Ya hace, desde el mes de abril aproximadamente a la fecha, llevamos más de 20 reuniones con todos los sectores, con Docentes Unidos, con el Intergremial, con Citebsa, hablando de diferentes temas como titularizaciones, concursos, aguinaldo, y venimos avanzando, la verdad que en pasos concretos, por ejemplo en este último aguinaldo ya avanzamos con la incorporación de la antigüedad, para los docentes que tienen menor a 15 años de antigüedad, y bueno, pretendemos para el próximo aguinaldo seguir este camino y de manera de lograr un saneamiento de la grilla salarial docente, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta justamente este punto que usted planteaba, Alejandro, en materia de aguinaldo, muchos docentes se manifestaron disconformes porque no han visto reflejado concretamente el aumento que se les había prometido. En primer lugar, nosotros no prometimos un aumento, fuimos muy claros que incorporar la totalidad del sueldo de bolsillo al cálculo del aguinaldo, no era posible hacerlo de una sola vez. En este sentido trabajamos incorporando un concepto como la antigüedad, que había sido congelado en el año 2005, nosotros lo recuperamos para el aguinaldo, y bueno, vamos en ese sentido avanzando de manera de llegar a incorporar todos los conceptos. ¿Qué pasa con el otro sector que no está dentro de la intergremial, que son los docentes unidos entre ellos, en Maldonado, otros dirigentes gremiales, ¿con ellos se están reuniendo? Sí, como reciente decía, nos reunimos con todos los sectores, desde abril más de 20 reuniones, dialogando sobre diversos temas, no solo salarial, sino aguinaldo, concursos, titularizaciones, y bueno, vamos avanzando en ese sentido.